De verdad que no entiendo el clima, no lo entiendo. Estoy intentando hacer, según yo, unas papas. Oigan, hoy iba a dar dos... Se supone que hoy iba a dar dos claves, pero me las cancelaron. Mmm, el chayote. Está en su punto, ¿eh? Ahora probemos la calabaza. Mmm, mmm, mmm. Ahora... Ay, me quemo, me quemo. Voy a probar. ¿Saben qué? No sé cocinar papas, no saben más. Lo peor de esto que estoy haciendo aquí es que... Ok, esta cazuela se supone no es para aceite, o sea, para que le pongas aceite, ¿sabes? Pero... Se supone que no es para aceite, pero... Ya muchos ya han usado poniéndole aceite y ya se echó a perder, ¿ok? Entonces por eso ya no me importa. Ay, ya se me caen otra vez. Estaba viendo que estoy muy despeinada y muchos baby hairs y... ¡Y nadie me dice nada! Estos baby hairs... No ayudan mucho, ¿verdad? Mi bebida favorita es el agua. El agua. Agua simple. Se me olvidó lo que iba a hacer. Ah, claro, sacar el arroz. Ayer en la noche... Hice el arroz. Ya casi no tengo aguacate. ¡Otro aguacate! También tengo garbanzos. Salsa de soya. Esto no es ninguna receta, ¿ok? Mi mamá siempre me acostumbró desde pequeña a que cualquier traste que yo usara lo tenía que lavar. Y se me quedó así de que taladrado en mi cabeza como... ¡Daniela, ya no puedes dejar los trastes sucios! Ok, pues... Ya tengo aquí... Sé que quizás no se ve tan apetitoso, pero... A mí me gusta. Ok. Tenemos arroz, garbanzos, chayote, calabaza... Es que ya me está dando flojera ponerle de quesanahoria y jitomate. Yo creo que así lo vamos a dejar. Vamos a poner unas cuantas papitas. ¡Ay! ¿Se ven cómo? Es que esto es como un poke. Pero claro, los pokés que te venden en los restaurantes son más deliciosos que esto. Estoy feliz porque voy a comer esto. Esta es mi comida favorita de momento, ¿saben? Para los que no sepan, soy vegana. Más vegetariana que vegana. Bueno, a ver. No. Yo empecé siendo vegetariana, ¿ok? Pero digo que no he sido 100% vegana porque... Pongan ustedes que pronto llegue alguien y me regale una galleta, un chocolate y yo... Me ha costado mucho trabajo resistirme. Ya he encontrado postres veganos que la neta saben deliciosos. Pero voy a ser honesta. Aquí somos honestos, ¿ok? Las veces que se me ha presentado el hecho de que me den una galleta o así... Porque, ¿saben qué? Paréntesis. Cuando yo recién me volví vegana, pues yo ya empezaba a leer todas las etiquetas de todos los productos y así, ¿no? Y yo era súper fan de los Doritos. De los Doritos Nacho, Doritos Incógnita y así. Pero si ustedes se ponen a leer la etiqueta, dice que contiene leche. Cuando supe eso, mi vida se derrumbó. No es cierto, no tanto así, pero... Me sorprendió un buen, ¿saben? Y yo... ¿Cómo? ¿Cómo que tienen leche? O sea, ¿por qué habrían de tener leche? Que llegó el momento de probar esto. Hoy lave ropa. No es como que la actividad de tender la cama sea divertida. ¿No les pasa que... En algún momento de su vida pensaron como... ¿A dónde se van los calcetines? Es que ya nunca más los vuelves a ver en tu vida. ¿Los metes a la lavadora? ¿A la secadora? ¿O los pones a secar? No, no, no. Yo creo que todo empieza en la lavadora. Creo que... Metí a la lavar mis sábanas y la verdad pues metí también mis calcetas, algunas cosas que estaban sucias. Tenemos este top rosa. Es uno de mis favoritos. Tenemos una calceta rosa. Calzones que pues... No voy a mostrar mis calzones. Ay. Les voy a contar una anécdota de este calzón. Es algo muy chistoso. Una vez... O sea, hagan de cuenta que... Me metí a bañar muy rápido ese día y se me olvidó recoger mi ropa. En ese entonces teníamos una chica que nos ayudaba pues a limpiar la casa. Y ese día ella lavó con cloro el baño. Y sin querer le cayó cloro a mi calzón. Y ahora parece un chon... Un calzón tie-dye. Yo quería lavar mi ropa para lavar esta sudadera. Es una de mis sudaderas favoritas. Dice... Beethoven. Y acá atrás tiene esto. La partitura... De la quinta sinfonía Opus 67. Por si no lo sabían, Beethoven nació en 1770 y falleció en 1829. 17. Ok. Ok. Esta sábana... Ay. Ya. Uh. Este es otro de mis tops favoritos. Tenemos otro... No, esta es como una blusita. Esta también es una de mis favoritas. Les voy a decir la verdad, eh. Ay. Ando enseñando aquí mis chones. Ya necesito calzones nuevos. No es como que yo compre los calzones más carísimos. Yo creo que por eso se hacen feos muy rápido. Porque bien dicen, lo barato sale caro. Y quizás te estés preguntando... ¡Una araña! Acaban de fumigar. No les estoy metiendo, no les... ¿Ya vieron esa cosa? What the fuck? Acaban de fumigar. ¿Saben qué estoy viendo? Sí. Disculpen mis baby hairs. La araña no está... No está por dentro. Está por fuera. Miren. ¿Ven? Está por fuera. Ay. Creo que sí se cayó. No importa. No voy a abrir la ventana como en 100 años. No voy a abrir la ventana como en 100 años. Me estoy dando cuenta de que... No encuentro los pares de estas calcetas. Y en la noche, mi novio me regaló esta deliciosa hamburguesa vegana, ¿ok? Neta, no saben la delicia. Y un día nuevo. Buenos días. Este día fue el concierto de Elsa y el mar. Gracias. ¡Felices de Elsa y el mar! ¡Están felices! ¿Vos sabían hacer dicho? ¿Sí sabían hacer dicho? ¡Ay, qué maldito! Esa ha dicho como de que nunca te olvides de nada bien. ¿Cómo es en el mar? Ay, ya menos tuve de ser eso. Real, real. O sea, no es chiste. Es el final del show. ¡Entonces! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! What the fuck? Casi... ¡Ay, se cayeron! Estoy shockeada. O sea, estoy shockeada. Lloré. Estuvo hermoso. Grité. Canté. Es preciosa. O sea, sentí que el concierto duró como cinco minutos y... Y duró como dos horas. Ay, neta, estuvo hermoso, de verdad. Hoy fue un día muy largo, pero como apenas voy sabiendo lo que es bloguear, vaya. No soy la experta. Se me olvida, ¿ok? O sea, entre ayer y hoy, o sea, hubo como un lapso en el que ayer grabé en la mañana. Ya no grabé nada en la tarde ni en la noche. ¡Ah! Compré, compré merch. Sí, sí. Las filas estaban de qué, enormes. Pero me encontré a una buena amiga. Vale. Hola, Vale. Si estás viendo esto, te mando un fuerte abrazo, Vale. Me compré un librito de sus canciones. O sea, vienen como sus canciones. Y como que cosas que ella escribió así como para que sus fans pudieran leer como surgieron las canciones. Unos pins como de metal. Y una playera. Yo feliz. Y bueno, ya es un poco tarde. Ya es un poco tarde. Y espero pronto poder comprarla esta cosa que va a hacer que, ¿ok? Todo esto se vea mejor. Parece que acabo de tomar de que tres tazos de café. Estoy así de que... Me emocionaba todavía. Neto, no. Y bueno, ahorita son las once de la noche. Y apenas voy llegando a mi casa. Toda despeinada como siempre. Ese concierto estuvo hermoso. Todavía no lo proceso. Todavía no lo proceso. Pero bueno. Miren, este era mi outfit. Mmm. Ay. Este era mi outfit. Jeans. Unas botas. Esta. De colorcitos. Sus collares. Y este. Hace un buen de frío. Neta, hace un buen de frío. Y bueno, ya muero de hambre. Buenas noches. Tenía un buen de hambre. Y tenía. Un panque de zanahoria. En mi bolsa. Y ya me lo comí. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video. Quiero decirte que. Gracias por llegar hasta acá. Y. Nos vemos en otro. En otro video. Adiós. 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 Adiós.